¡Aloha! ¡Va, bye! ¿Qué hay, hijo? ¿Qué es lo que se llama? ¿Informators? ¿Qué es lo que se llama? También se llama el maestro de la matriz. ¿Muestro de la matriz? ¿Las tú le elegir? ¿Ya no vengas a ti? ¿Y no tienes que verlo? Estoy muy bien, estoy muy bien. Encuentro dice. No, aún y no he quejado. No, no hay que dejarlo. Luka, ¿qué hay? No puedo hacer lo que Other's. No puedo, nada. El maestro está abajo. No hay los perros. Todos los perros, no puedo hacer lo que hay. Falamos los perros de ejeron. ¿emi, que te has dicho? ¿Puedes darme un poco más, marido? ¿Qué? ¿Puedo decir que no hay nada? ¿No hay nada más? Ahora... ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Vamos! ¡Vamos! Maestro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Puedes darme un poco más? Maestro, ¿verdad? ¿Puedes darme un poco más? ¿Puedes darme un poco más? ¿Puedes darme un poco más? ¡Ah, Luka Luka! ¿Rome, ¿verdad? ¿No hay algo más que me gustara con maestro? ¿Maestro? ¡Oh, maestro! ¿No hay algo más que? ¿Puedes darme un poco más? ¿Cómo te recomias con maestro? ¡Puedes darme un poco más! ¿Es posible que no hay algo más que me gustara con maestro? ¡Puedo decirle nada! ¿No hay algo más que me gustara con maestro? ¿Por qué? ¿Puedes darme un poco más? ¿Por qué? ¿Puedo decirle nada? Gracias.